Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva sección en el canal que será de review de jugadores, en unos casos sean de jugadores, otros de plantillas, pero en este caso hoy os traigo la review de Usman Dembele, Dembele, el velociraptor, porque madre mía, vaya bala humana O sea chavales, vale que vale igual 80.000 en play, 85.000 creo en xbox o menos incluso, o sea, está muy bien para lo que es y yo no recomiendo ponerlo de extremo derecho sino de delantero y vamos a hablar de este jugador ahora mismo porque vais a flipar las estadísticas que lleva jugando FUT Champions y Division Rivals ni nada, todo, o FUT Champions o Division Rivals, o sea, flipante Vale, pues vamos a empezar con la review y yo creo que empezamos con el ritmo me parece que tiene 93 de ritmo, pues incluso te diría que más, porque madre mía, vaya máquina es uno de los jugadores más rápido que he probado, más agridoso, o sea, me encanta Dembele 79 tiro, diría que incluso, hay veces que más, la definición, le pondría 82 más o menos, no más porque no es un jugador aquí que digamos, sabe chutar como Harry Kane por ejemplo, como Cristiano Ronaldo no, pues, le queda un poco corta definición, si le pones preciso o algo si quieres subir el tiro seguramente será mucho mejor, pero yo os digo que Dembele es muy muy bueno y por las 80.000 que me ha costado era un poquito más, o sea, un poquito menos ahora que está jugando FUT Champions esto lo estoy jugando a día 12 de octubre a 7 y 20, sábado, o sea que, que llevaré unas 75.000 monedas el pase, como es delantero centro, tampoco me importa mucho el pase, pero pasar un delantero 82 de pase corto está muy bien, 76 de base largo, la visión y los centros van muy bien la verdad si tenéis uno que acompaña a Dembele arriba, que sepa rematar bien de cabeza los centros los pone muy bien, no he probado porque tengo mi otro delantero que lo acompaña es un francés, que si le dais like a este vídeo, os enseñaré la plantilla porque me está yendo bastante, bastante bien el tema del regate, 87 regate, me parece el mejor jugador que he probado a nivel de regates y agilidad, o sea, y equilibrio 83 de equilibrio tampoco me parece que tenga tan poco, o sea, muy bueno el control de balón, le pondría 90 incluso agilidad, 93, luego os he puesto y os digo que es un jugador tan agilidoso, tan rápido con tanto control de balón, que es muy muy divertido de usar con 5 skills, 5 pernas malas, que se me había olvidado mencionar eso casi un 80, me parece buenísimo, o sea, lo único malo, obviamente que para ser delantero, 52 de fuerza, está muy flojete la agresividad también, el saldo también pero si jugas con paredes, con regates es el jugador que estás buscando, o sea, os lo juro es una máquina y mientras comentamos más o menos las estadísticas y todo veréis también jugadas de Dembélé seguramente y ya os digo, todas las jugadas que vais a ver son el FUT Champions y os lo juro que es uno de los mejores jugadores que he probado sin ninguna duda como veis, yo juego con una 4-1-2-2 que tienen un MCD dos MCs, un MCO y dos delante de los centros y en este caso yo pongo a Dembélé por la izquierda y solamente con que le pongas desmarcarse igual, yo que sé le podéis poner quedarse en el centro o abrirse a las bandas como os gusta a vosotros pues os lo juro que con vía de ataque equilibrado ya me ha muy muy bien y para acabar después de enseñaros varios goles después vamos a enseñaros las estadísticas las estadísticas de Dembélé no están nada mal la verdad para jugar delantero centro me está gustando muchísimo como veis como os he dicho antes son partidos o de FUT Champions o de Division Rivals y lleva en 18 partidos jugados 17 goles marcados y 8 asistencias que para mí son estadísticas increíbles para un jugador que su posición no es delantero centro o sea igual es mi estilo de juego que va muy bien yo juego mucho con paredes con velocidad nada de toques hay media hora tocando con mucha gente que me aburre eso me aburre muchísimo Dembélé para mi estilo de juego es el mejor jugador que puedo tener casi casi y bueno chavales ahora os dejo con unos golitos de Dembélé unas jugaditas espero que os haya gustado y os haya encantado este vídeo que lo compartáis con vuestros amigos si se quieren comprar a Dembélé que sepan si es bueno o no dale like suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chavales os dejo con unas jugaditas de Dembélé ahí estamos Chau Chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!